Hola Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con el desafío que dice Encuentra y desentierra las notas de investigación robadas del científico Miren el vídeo completo para que se enteren de toda la información, vamos allá chicos Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratiendo de objetos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador Y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Crack, coloca el código EIVAX Y de una te digo muchas gracias por el apoyo, vamos allá Continuando chicos con la información de este vídeo, es realmente muy sencillo Ok, disculpen la interrupción Básicamente tenemos que ir a esta islita que estoy llegando yo ahora mismo Ok, ahorita les muestro la ubicación exacta, pero es una isla que se encuentra por esta parte exacta del mapa Justamente es aquella isla que estoy llegando chicos Justamente aquí chicos, fíjense, ahí está en esta ubicación exacta Y me va a llegar la tormenta, así que EFE chicos Pero bueno, vamos a tener que acercarnos a estos montículos de tierra Y tenemos que ir buscando en los montículos hasta conseguir lo que necesitamos Que son las notas, las notas robadas gente Mira, aquí por ejemplo las notas, las recogemos Y listo, el trabajo completado Ustedes chicos vayan probando entre los diferentes montículos Vieron que hay varios y se marca en el mapa, así que no hay ningún tipo de problema Simplemente pueden tener la suerte como yo O no sé si es que específicamente en ese montículo Si quieren pueden intentar en ese montículo Y si no, pues vayan a los demás Hasta que finalmente encuentren las notas Espero que les haya gustado el vídeo Recuerden suscribirse, activar la campanita Código BX y nos vemos en la próxima Chau chau Chau